Con diversas actividades, el Servicio de Salud de Arica informó a la ciudadanía los cuidados y prevención del cáncer. Con un stand en el frontis del Hospital Juan Noé, se entregó la información a los usuarios sobre la realización de exámenes preventivos en la semana del cáncer. Somos una región que tiene una alta prevalencia e incidencia en algunos cánceres en particulares, ya que, como bien sabemos, por motivos de la radiación ultravioleta, en las regiones del norte del país estamos más expuestas, por ejemplo, a cánceres de piel. Bueno, también a nivel local tenemos una alta incidencia de cáncer de próstata y de pulmón en hombres y de piel y de mama y cáncer ricuterino en mujeres. Entonces, la idea es poder promocionar actividades que mejoren la calidad de vida de las personas, que no incrementen las tasas de cáncer y también llegar oportunamente a situaciones en las cuales los pacientes puedan tener algún cáncer incipiente y poder tratarlo adecuadamente. Se han acercado bastante, han hecho hartas consultas, han preguntado. Los hombres se interesan por el autoexamen para explicarles a sus señoras en la casa. Se han solicitado el material de difusión. La verdad es que ha sido bastante buena la recepción de las personas. Quienes fueron orientados por el equipo de salud reconocieron la iniciativa como importante, especialmente las personas de edad avanzada y mujeres. Mire, para la edad que tengo, yo creo que es una información muy valiosa para todos los adultos mayores. Entonces, felicito yo a la iniciativa de que la señora presidenta lo ha dicho cuantas veces respecto a los beneficios a que estamos acatados los adultos mayores. Buena porque la mujer y los hombres no se cuidan mucho en realidad, entonces está buena. ¿Sabías algo de lo que te estaban comentando hoy? Sí, yo sí. Sí sabía. En la examinación básica de la mujer, sí. Para mí, muy buena porque así lo damos a conocer sobre el tema de la enfermedad y que está siendo como estrago en la sociedad de distintas formas y me parece muy buena la información. Dentro de esta semana, se ejecutaron por el Servicio Salud charlas gratuitas sobre el cáncer femenino y de piel, entrega de información sobre el cáncer bucal, un taller de fotoeducación para funcionarios y este lunes 26 se premiará a las mujeres que participaron del concurso de dibujo por la prevención de tumores. Hoy estuvo de visita en nuestra ciudad el ministro de Medio Ambiente y estuvo en la puntilla de Chinchorro, donde manifestó su apoyo a la creación de una reserva de tortugas marinas en ese lugar. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, visitó esta tarde el sector de puntilla en Playa Chinchorro, para conocer el trabajo que se realiza por la organización Tortumar junto a la Universidad Arturo Prat, en busca de la creación de una reserva para las tortugas. Para el Ministerio del Medio Ambiente es muy relevante poder conocer y valorar nuestro patrimonio natural y ambiental. La presencia de estas especies de tortugas son especies carismáticas, muy relevantes de conocer y en eso nosotros saludamos y felicitamos a la Universidad Arturo Prat y a la Mesa de Tortugas, porque creemos que es una característica que puede distinguir este sector y esperamos que es una característica que perdure con el tiempo, que podamos resguardar no solamente la especie, sino poder también proteger el lugar con distintas figuras de protección, sean santuarios o reservas marinas, para que la presencia de esta especie nos acompañe por mucho tiempo y creemos que es un regalo para Arica y un regalo para Chile. Entre tanto, el profesor a cargo del programa aseguró que es necesario seguir trabajando en este ecosistema privilegiado para las tortugas y que hechos como la bajada del río San José son un mal necesario. Las tortugas con respecto a las bajadas de río, yo diría que las bajadas de río son importantes en toda esta zona, igual que en el sur del Perú, porque esta es una de las zonas más productivas del mundo en términos de biomasa que se produce, por eso que también entre Chile y Perú se capturan más o menos 5 millones de toneladas de anchovetas, ¿no es cierto?, que son consumidores de pláncton y eso gracias a que el agua aquí tiene muchos nutrientes, entonces los nutrientes importantes, uno el nitrógeno que proviene de la atmósfera, el otro el fósforo que solo sale de la roca y para algunos organismos plánctónicos también importante, el fierro y el sílice y todo eso proviene de la roca y por lo tanto es lo que aportan los distintos ríos, entonces si yo paro el río a la larga va a bajar la productividad, digamos esto hay que considerarlo con respecto a los tranques que están planificados para esta zona, ahora en el caso concreto aquí cuando baja el río obviamente que una catástrofe se llena de escombros, piedras, palos, arenas, muebles, ¿no es cierto?, pero digamos encontramos que en un periodo de unos 3 meses más o menos esto se vuelve a normalizar y vuelve a aparecer la pradera de algas, entonces las tortugas en el periodo de bajar el río simplemente se repliegan mar afuera y después vuelven a la costa. Por otra parte, desde la escuela de 18 Humberto Valenzuela agradecieron la invitación que significa una oportunidad única para los escolares en conocer este tipo de especies y su cuidado. Bueno, por sobre todo un trabajo muy importante para nuestra ciudad, para toda nuestra cultura, rescatar algo propio, protegerlo, cuidarlo y para los niños maravilloso, para mí en lo personal inolvidable porque de tantos años que llevo trabajando nunca había tenido la oportunidad de ver una tortuga así en vivo, de verlas mover, su cara, su expresión fue fantástico y para los niños van llenos, pero llenos de una experiencia que no las van a olvidar. Este 24 de octubre comienza la temporada de playas, por lo que las personas que visiten el sector de Puntilla deberán tener un especial cuidado en no dañar a esta especie. Asimismo, es un llamado a la comunidad a no tirar desechos al río y así evitar el daño al ecosistema de las tortugas. Sin duda que esperamos que así sea por el bien de las tortugas y por supuesto también del medio ambiente. Estimados amigos, y con esta última nota estamos cerrando una nueva edición más de Notivision, agradeciendo como siempre su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana y buenas noches. Buenas noches. Notivision.